1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Empieza la campana Esto va de viernes a domingo Y hay alguien que ya sabe por qué se lo digo Mueve, mueve, mueve Vamos a tomar la canción del ruado Mueve, mueve, mueve Vamos a tomar la canción del ruado Mueve tipos en el bar Mueve tipos que aliquilar Mueve viudas van a llorar Que pesita que a ganar Mueve milas en el bar Mueve milas en el bar Nueva puertas por comer Mueve chantes por comer Mueve, mueve, mueve Vamos a tomar la canción del ruado Mueve, mueve, mueve Vamos a tomar la canción del ruado Mueve, mueve, mueve Mueve, 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 mueve Vamos a tomar la canción del ruado Mueve, 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 mueve La Biblia 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 La Biblia